Bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo de Vídeos Hockey Línea. No olvides suscribirte al canal. En la caja de descripción os dejamos unos códigos descuento de nuestros sponsors MadHockey y MrRolling. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Muchas gracias. A ver nuestro vídeo no olvides darle al like y suscribirte hasta la próxima